...de Gibraltar, con libros publicados sobre Gibraltar y su costumbre, y sobre todo con un libro que se titula Diccionario de Nito. Me parece que no habla de él esta noche, ¿no? Él es Tito Vallejo. Vamos a ver lo que estamos aquí. ¿Quién no sabe lo que es un Likirma? No, yo creo que es un chica. Es un realismo, claro, vale que va a ser. Vale, vale. Entonces, como diría, yo después la tengo un poco. Solamente hice una poesía hace muchos años y se la hizo una muchachita inglesa, porque me inspiré, y la poesía es su explicación. Pero era en inglés y traducir al español, y era de todo lo que era el diciente. Pero la única vez que me lancé y me salieron las líneas, me pasa a mí. Entonces, este diccionario que me hice a Nito, lo empecé yo hace más de 50 años. Sí, yo soy viejo. Y lo hice porque yo trabajaba en un entorno con muchas personas mayores, llanitos, que hablaban entre ellos, y yo le decía, ¿y eso que usted ha dicho qué es lo que es? Y me lo explicaba. Porque es así que hay muchas palabras las que yo recopilé que no se usan. Pero gracias a Dios yo las puse. Y a poquito a poco iba yo acumulando en este diccionario, no solamente de las palabras, sino de las llanitas que me decían. Porque en realidad, quiero o no quiero, hablamos muy malo. ¿Vale? Allí somos andules, hablamos en inglés pensando en español, y hablando español pensando en inglés, y le tengo la pata, ¿no? Como venía a España y decíamos un kilo de agua en español, y decíamos, ¿verdad? Se le china, ¿no? Que le china, vamos a cerrar, ¿no? Y cositas así. Entonces, a poquito a poco, pues, fui acumulando palabras en palabras, salió otro diccionario de Nito, que escribió un colega, Manolo Cabilla. Y cuando lo vi, digo, anda, ya me cogieron la vez. Pero cuando lo vi y lo compré, digo, ¡ay, Dios mío! Me alegro por una parte, porque no es tan extenso como el que yo estaba llevando, porque el mío está dividido en diferentes cosas, las calles de libertad, los nombres oficiales, los nombres españoles, porque todas las calles de libertad tienen un nombre oficial de inglés y un nombre español, que es el que siempre se acostumbraba a decir. ¿Por qué? Porque luego lo asociaban con algo que pasaba en ese cabellón, el cabellón del doctor Ailardi, el cabellón de las calles de un camisepín y cosas así, de gente que vivía el puesto así, ¿no? Y, parece, ¿quién no ha escuchado la cuesta en este momento? Que es un disco que hizo Melón Dismo. La cuesta en este momento lo hicieron. Entonces, seguí, yo digo, yo sigo, yo sigo, porque este que he visto, había palabras que eran andaluzas. Digo, esto es el llanito, como comido, sentado, pagado, eso es andaluz. Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que ponía uno ahí, que fuera algo que entendiéramos la gente del campo de libertad, porque yo he escuchado palabras llanitas tan chipadas, y, pues sí, esta gente sabe de lo que estamos hablando. Pues, lo más gracioso, yo tengo la parte que me hace mucha gracia de la llanitada. El libro lo escribí en inglés, pero tengo tantos amigos españoles que me dicen, ¿por qué no escribiste en español para que lo entendamos mejor? Pues lo he hecho, lo hice, hice la traducción. No está publicado todavía, pero a mis amigos le doy un disquete y se los doy. Pero a veces un día lo publican en español, porque allá se ve la explicación de por qué hacen las palabras. Las palabras ellas nacieron por la consecuencia de que trabajaban muchos españoles en libertad con los ingleses, uno no se entendía con el otro, y las palabras se corrompían. Uno lo ha mencionado una cosa, uno lo ha mencionado de alguna manera, pero ya un poquito a poco se iba a entender como, esto hay que hacerlo con stages, que son stages, con andamio, y el arte, y el skirting board, pero también. Y de ahí vienen muchas palabras que los dos, ustedes mismos, están usando el índice, esto es Tashashi, esto es de donde viene, de Churchill, de Winston Churchill, que era el primer ministro durante la guerra, en España en aquella época había mucha pobreza, los que venían de trabajar en libertad traían muchas cosas buenas acá, y se gustó de Churchill, otro de Churchill, eso es Tashashi. Y de ahí viene esta cosa. Bueno, también hay que tener cuidado como hablamos, porque a veces estamos hablando español sin dando cuenta. Yo me acuerdo que yo trabajaba para el Ministerio de Defensa, y me acuerdo que trabajaba yo con Héctor Likudy, el famoso Héctor Likudy, que es un famoso reportero heredito, trabajábamos juntos, y estaba yo un día en el mando militar, rodeado de militar, en 3 y 2, y estaba yo haciendo fotocopias, y me viene Héctor esperando su turno, y había una muchachita al lado, inglesa, del servicio secreto, de tal que se viene la película, y le dice, Bon, que se le va a vuelto, como eso. Bueno, y me dice Héctor en español, y dice, Ten cuidado, que Jane habla español, en lo que tú le dices. Digo, esta le va a saber, yo nunca había escuchado hablar español. Esta no sabe hablar español. Que sí sabe. Digo, Jane, dice, what? Digo, ella le mandó a la neta, y le dice, what? Digo, tú voy a estar usando la lengua española. ¿Sabes? Y dice la lengua, y el rey José me va a dar risa. Yo a mí me hubo que explicar, a ver, lo que era ella le mandó a la neta. Así fue la cosa. Yo, a verdad, no quiero decir más nada. El diccionario está ahí, cuando ustedes lo quieran. Claro, que lo contaré. En el internet creo que hay muchas cositas del diccionario, y lo podéis ver, y lo hice un poco. Más realmente de la genitalidad del rato. Como a mí me gustan mucho los temas posteriores y cosas de ti. ¿Qué punto tienes? ¿No tienes que sacar en el internet? Sí. ¿Internet? Sí, pero no lo publica. Pero no lo publica. ¿Qué punto tienes? ¿Qué punto tienes?